Bueno, vamos a hablar de esto que ya se estaba rumoreando, la sesión en diputados, mañana sesión ordinaria, como cada en la Cámara de Diputados, pero, fíjese en este documento, Comisión de Presupuestos, Cámara de Diputados, Orden del Día, invitado, Carlos Fernández Valdovinos, Ministro de Economía y Finanzas, 7 de la mañana, ¿para qué? Para la consideración del proyecto de ley, por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades, jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional, remitido por la Cámara de Senadores con mensaje 641. O sea, ya mañana a las 7 de la mañana van a considerar el proyecto de ley que hoy recibió media sanción en la Cámara de Senadores. Esto hace presumir, entonces, que mañana probablemente ya van a tratar este proyecto, que hoy generó una serie de incidentes. Mercedes, ¿algo querías acotar? Evidentemente, mañana, desde muy temprano, la Comisión Bicameral de Presupuestos ya le va a dar dictamen. Obviamente, pero las voces detractoras dicen que no se puede dictaminar sobre un determinado proyecto cuando aún el Pleno no le dio entrada a ese proyecto. Pero ese será otro tema de discusión mañana. Vamos a cambiar de tema para hablar del operativo DACO. Ustedes recuerdan que ayer el senador Carlos Núñez se llevó todo por delante. Trípode, se llevó por delante a periodistas, incluso cuando fue consultado acerca de su vinculación con Diego Diricio. Y efectivamente, hoy terminó admitiendo haber conversado alguna vez con Diego Diricio para la provisión de pistolas a la cooperativa policial 8 de marzo. No supo precisar la cantidad de pistolas compradas al considerado mayor traficante de armas de Sudamérica. Jamás en mi vida me voy a meter en armas traficos. Jamás nadie me puede señalar con el dedo. De ser un empresario que tuvo una mala actuación para otro país, en ese caso yo no tengo la culpa. Conversar con él tal vez se habrá ido a la cooperativa, se habrá ido él a ofrecer sus armas. Y claro que si yo no le conozco a sí mismo directamente, pero me suena ahí. Y le veo claro que le voy a conocer. A mí todo el mundo me dice comisario. Hasta hoy mi colega en el Senado me dice comisario. Hoy me dice. Soy más de motivo de como un comisario que un senador. No, pero sabes que se usa mucho también en recultura eso de decirle por el título a alguien aunque ya no ocupe ese cargo. Y ojalá que vaya a dar nombre y apellido. Lastimosamente no es cierto lo que usted está diciendo. Hasta ahora me llaman comisario, no senador, dice Carlos Núñez, descartando entonces que sea la persona mencionada en esos audios que estuvimos compartiendo. Bueno, también el ex senador Martín Arevalos, actual consejero de Yacireta, negó por intermedio de su abogado Jorge Ayala haber operado en favor de Diego Diricio. Con sus reiteradas denuncias en contra del entonces titular director de la ley, Mabel, el general Ozuna. Aquí los integrantes de la organización de presuntos traficantes quería sacarlo del cargo por entorpecer el negocio. Mario Martín Arevalos no tuvo ni no tiene ningún tipo de comunicación con estas personas que están sindicadas y procesadas en el caso de ACO. Ahí hay que especificar una cuestión. Si es que la gente de Dimabel trabajaba, o según las pesquisas de la investigación actualmente, según lo que se publicó, trabajaba activamente con la gente de esta empresa que supuestamente está implicada. Entonces, ¿por qué ellos querrían que se le denuncie al director de la ley, Mabel? En realidad, el director de la ley, Mabel y todos los que estaban en la cadena de mando fueron denunciados por Mario Martín Arevalos para buscar la transparencia. Independientemente de que eso realmente guste o no le guste a las personas que estaban procesadas. Y hablando precisamente del prófugo Diego Diricio, hoy su lujosa camioneta fue encontrada en un estacionamiento privado en el centro de Asunción. Hasta ahora no se sabe quién fue el que llevó esta imponente camioneta hasta ese sitio. Pero el que se fue hasta ese lugar es el fiscal Diego Arzameña. Sí, en la tarde ya de hoy recibimos una información de que una persona se había acercado hasta este sitio a depositar este vehículo y ya no pasó a retirar. Entonces, los propietarios del estacionamiento se comunicaron con la comisaría tercera, que es la comisaría jurisdiccional, a fin de informar esta situación. Y se procedió a la verificación de la matrícula que resulta ser que está vinculada a la empresa International Auto Supply, que es de nuestro investigador Diego Diricio. Seguidamente se dio aviso al Ministerio Público. Entonces, como hoy tenuimos varios procedimientos, nos trasladamos hasta el sitio. Y seguidamente se convocó al personal de la FOPE y criminalística a fin de verificar, primeramente, por cuestiones de seguridad, el vehículo. Se hizo una parte, la verificación de la parte externa. Ahora se va a proceder a la verificación interna. Luego, paralelamente a esto, estamos gestionando el secuestro del vehículo. Y una vez obtenida la resolución judicial, estaríamos trasladando a este lugar. ¿Cuándo se habría dejado este vehículo aquí en el estacionamiento? Estamos accediendo a la grabación del circuito cerrado para ver exactamente la fecha, la hora y quién es la persona que dejó en este lugar. ¿Por qué medio llegó y por qué medio se retiró también? O sea, todos esos datos vamos a confirmar una vez que tengamos la información concreta de parte de esta empresa.